¡Suscríbete! Jesús mi fiel amigo, con Él me basta Su dulce compañía, nunca me falta Algunos amigos vienen y se van Pero Jesucristo llega y se queda Se queda conmigo y nunca se va Después se ha decidido por lo que Jesús Ha puesto en mi vida y por eso muchos Conmigo han cambiado, ya no son igual Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta Jesús mi fiel amigo, con Él me basta Su dulce compañía, nunca me falta Algunos amigos vienen y se van Pero Jesucristo llega y se queda Se queda conmigo y nunca se va Después se ha decidido por lo que Jesús Ha puesto en mi vida y por eso muchos Conmigo han cambiado, ya no son igual Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta Con Cristo me basta